Trondir, 64-20, debe ser año 2006 por ahí 115 caballos creo que es, 2700, 80 ahora marca 3 salidas en control Toma de fuerza, 540 Power quad La F, está tan rápida eh Tiene pala Kike Y lo sube en marcha, al lado izquierdo Así entre la cabina, Casano Ya que sí, Pau Pau, la F, está muy bien de cubierta Mirelli, 16-9-24 Nueva dejo 9-80 la pala Tiene pala Kike Tiene pala Kike Tiene pala Kike Tiene pala Kike Ahí, ahí, Tiene pala Kike Está bien de cubierta atrás, 18-4-28 Ahí, la pala Kike Tiene 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 pala Kike Vamos a ponerlo así, a ver C1 C1 A ver, no sale Bastante bien C1 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 C1